qué tal queridos amigos como estáis pues ya tenemos el cd del hombre del mundo gris a la venta claro que sí un cd donde podréis disfrutar de pasodobles inéditos de material inédito completamente de cumple que no se cantaron de pasodobles que se quedaron ahí a medio caminar por supuesto los pasodobles que cantamos en el gran teatro falla con todas las colaboraciones en fin un cd bastante completito con una sorpresa al final es una canción mía de mi último disco que tanto con la comparsa de paterna donde podéis encontrar el cd pues nosotros al estilo tradicional venía a ver la comparsa y allí mismo pues lo podéis adquirir vale donde pues tener un 32 bolos cerrados o sea que os va la tiempo de sobra a encontrarnos por ahí por los carnavales y adquirir el hombre del mundo gris el precio cinco eurito más barato que en andorra señores el hombre del mundo gris el hombre del mundo gris el precio cinco eurito más barato que en andorra señores el hombre del mundo gris si yo tuviera una mano libre a este sistema yo le haría a ti y